Empieza el día y nos alistamos para navegar el río Guayapa. Nos acompaña el sol, el viento, las nubes, las aves, mientras disfrutamos el viento como acaricia nuestro rostro. Será un gran día. Visitaremos un lugar mágico. A medida que avanzamos en nuestro recorrido, nos damos cuenta que importante es la Amazonía para nuestro planeta. Es un pulmón del mundo. Es importante conservarlo. En la travesía nos encontramos con pobladores recorriendo el río en balsas artesanales, fabricados por ellos mismos. Pasamos por centro poblados. Los árboles nos dan la bienvenida, mientras las montañas nos observan en silencio. Definitivamente es una linda aventura. Sentirás la adrenalina en todo tu cuerpo al recorrer en este viaje el cajón de Cajañahui. El cajón de Cajañahui, con sus rápidos, sus paisajes, las caídas de agua, nos deslumbra cada vez más. Las emociones son más intensas a medida que avanzamos el río Guayabamba. Un destino ideal para sentir adrenalina total. Un viaje para vencer tus miedos y temores. Definitivamente recomenda. Como pueden observar, hay muchas caídas de agua, entre las que resaltan Cascada Velo de Novia, la Cascada Vicky, muy bellas, hermosas caídas de agua. Y la majestuosa Catarata del Brío, como una caída de 150 metros, ubicado en la cuelca alta del río Guayabamba. Es un viaje directo al corazón, una conexión con la naturaleza. Es alegría nuestros sentidos. Es disfrutar un paisaje lleno de armonía. La Catarata del Breo, río Guayabamba, te espera. Municipalidad distrital de Huicumbo. Morim Borim Morim . Morim baş